Ya terminamos la cirugía de hoy, hicimos una bordada especial para piel gruesa, esto nos permite dar una mejor definición y producción de la punta, redujimos un poco el dorso nasal para que se balanceara con la nueva punta que tenía nuestra paciente e hicimos una reducción de las alas nasales para que quedara una base mucho más triangular y armónica de nuestra paciente.